Estamos acá en Lollapalooza en Zubelay y tenemos a Armi Van Buren que vamos a conversar con él a pocos minutos de que empiece su show, acá el segundo día, el día sábado en Lollapalooza Chile. Armi, hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué podemos esperar de hoy en día? ¿Es el mismo show argentino o has hecho cambios? Oh, siempre hago cambios, miré al público y decido. Sí, un poco será similar a este set, por supuesto, pero ya he hecho cambios para este set. ¿Qué esperas de Chile y el público? He ido a Chile muchas veces, he jugado aquí en Sensation White, he jugado aquí en Creamfield, he jugado en mis propios shows. He venido a este maravilloso país muchas veces y estoy muy honrado de decir que hay muchos fans de Chile. ¿Te gusta aquí? Sí, por supuesto, sí, sí. Estamos aquí tres días después de este show y estoy trabajando en el estudio aquí en Chile, en Santiago, así que es muy bueno. Tienes casi una carrera de 30 años, así que has estado viendo el negocio electrónico como RISING. Hoy es realmente importante, la música electrónica mundial y en el mainstream. ¿Qué piensas de eso? El crecimiento de la música electrónica? Hay una conexión con la gente. Sí. Seguimos en contacto acá en Lollapalooza. Vamos con el tercer día. Aquí Carmen Bambiuri, muchas gracias. 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 Gracias.